Porque cada canción es una historia de amor Canta la vida, canta el amor, canta Rosimar, tu chiquita del amor Y los caprichosos de escenarios Hoy se acabó nuestro amor Y nuestra historia terminó Hoy se acabó nuestro amor Y nuestra historia terminó Son culpables los engaños Es que hoy debemos separarnos Son culpables los engaños Es que hoy debemos separarnos Tú me traicionaste mi amor Y hoy te pido Que te alejes de mí La mamá Ay corazón No me pidas que me alejes de tu lado Porque yo Aún te sigo amando Mi hijita Rosimar No queda más que el adiós Olvídanos es mejor Son culpables los engaños Son culpables los engaños Ay corazón Lárgate, lárgate cariñito Búscate, búscate otro amorcito Lejos de mí tú llorarás Con nuestro amor vas a pagar Lárgate, lárgate cariñito Búscate, búscate otro amorcito Lejos de mí tú llorarás Con nuestro amor vas a pagar ¡Báralo! ¡Gózalo! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vámonos, Chimar! ¡Tu chinita del amor! ¡Como se baila con quegua! ¡Así, así, así! ¡Así mi amor! ¡Rosimar, Rosimar, Rosimar, Rosimar! ¡Vámonos a huelco! ¡Doce mayo! ¡Qué compañía! ¡Vámonos a huelco! ¡Y en el departamento de Ancash! ¡Callejón de Guaylas! ¡Callejón de Conchucos! ¡Llegamos a Cajamarca!